Gracias a la empresa que se encuentra en el corazón de este parque, Velas y Paniola, la República Dominicana se ha convertido en el segundo principal exportador de velas desde América Latina hacia el mundo. Debo confesar que yo no recuerdo un arranque de años tan promisorio y con tantas buenas noticias para el sector de Zona Franca como los hemos presenciado en el inicio de este año 2021. Y todo esto como si fuera poco en medio de una crisis de salud como lo que estamos viviendo en todo el mundo. ¡Gracias!